¿Qué tal chicos de The Fortress? Estamos en las oficinas de Eureka que es la agencia que lleva Warner Y nos invitaron el día de hoy para probar Return to Arkham que es la remasterización de lo que fue Arkham Asylum y Arkham City Tristemente Origins se las turbopeló y no está en este compilado Lo cual se entiende al no ser desarrollado por Rocksteady pero si deja inconclusa o incompleta la saga para tener todo un paquete en la misma consola Es muy bueno, Adrián debate esto pero en realidad Origins tiene buenos boss fights Destaca por boss fights, no por historia pero por boss fights Y aquí está jugando Ezequiel Vamos a hacernos para atrás Vean esa silueta esculpida por la pizza Y básicamente, dinos Ezequiel, ¿qué piensas de Return to Arkham? ¿Es exactamente igual al anterior? Se ve un poquito mejor en los ambientes Creo que los ruedos son... Sí, muerto Porque ya está en Unreal Engine 4 Lo echaron para acá Sí, pero el problema que tiene los modelos es que se vayan moviendo por si ya en las versiones originales Entonces creo que los ambientes eran el único que tenía que mejorar Por si le notaban un parecido a los bíceps de Batman con los de Marcus es porque también es Unreal Engine No, Gordon Gordon Está a punto de explotar Es cierto El de Asylum Sí, el Gordon Evidentemente nunca planearon una trilogía Entonces si notan que hay diferencias sustanciales entre ciertos personajes con la versión de Arkham Knight Es porque no sabíamos que íbamos a tener trilogías Entonces Por eso Gordon se ve más acabado y más gordito ¿Dónde la llevamos? Adrián, ¿opiniones hasta el momento? Pues corre bien Llevamos unos 5 o 10 minutos cuando nada más De hecho Pero se siente fluido que es lo importante Bueno, es un juego que ya conocemos que sí tiene reseña en 3GB, ¿no? Sí Dos de las primeras que hicimos Todas las series de 3GB Que nos dio Hasta el Origins que no existe Hasta el Origins que no existe Y tiene posiblemente uno de los mejores gags recurrentes Después de Pepe Guayabas creo que mis chistes favoritos están en las reseñas de Arkham Con Rafita que explota de la emoción Y había una computadora diabólica, si no mal recuerdo Algo así Cierto ¿Está bien? Es que hace mucho no las veo Y pues también nos acompaña Leo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué gustas? Sí, bastante La verdad es que veo bastante bien esta versión anoxia No, entonces R1 Me imagino que tengo como algún intro o lo amargado anoxia R1 Evidentemente como compromisos visuales Pero la mayoría se ve bien Entonces para los que no lo hayan probado Y quieren como todavía tener una experiencia Exacto New Gen Que bueno, ya ni tan New Gen En actual Yo creo que es una muy buena opción Además de que creo que el precio Si bien no es el mejor Se me hace adecuado Son fracasos Esa es la calidad es muy buena Ese es el punto seminal Por todos los que preguntan Oye, ¿y tengo que comprarlo de nuevo? ¿No tienes? Si tienes las versiones anteriores Estás más que hecho Porque en realidad no cambia nada O sea, realmente nada más es por comodidad Si te saltaste estos juegos En versión original de Play 3 o 360 Pues eso era un buen momento para obtenerlos Sobre todo si te compraste Arkham Knight Y sentías que te faltaron cosas Pues aquí las vas a encontrar Vamos a ver qué más hay Tenemos Katherine Podemos comer pizza y cerveza Lo cual me da mucha alegría Porque Batman pizza y cerveza ¿Quién no ama eso? Así que chicos de Fortress Nos vemos en nuestro video Y despídense todos También está Bacook Saluden ¡Gracias! ¡Gracias!